Dos profesoras reconocieron la falsificación de sus firmas en plena investigación. A ellas se unen hoy la dimitida subdirectora del instituto que organizó el máster y un segundo profesor que se ve sorprendido por los medios al enterarse de que la universidad habría firmado en su nombre. No, no, es que es tan falso, tan falso, tan falso que es imposible. Yo no estuve en esa reunión y desde luego yo no he firmado absolutamente nada. Frente a sus versiones, la única desde que estallara el caso hace 20 días que defiende la tesis de la presidenta madrileña, uno de sus profesores que habría autorizado su ausencia en las clases y al que sus propios compañeros critican. Venían aproximadamente la mitad de los alumnos a clase regularmente. ¿Quiénes? No lo sé. ¿Cuántas veces? Tampoco lo sé. No sé por qué ha salido este profesor en este momento a decir eso. Creo que tal vez se ha equivocado. La universidad guarda silencio a la espera de publicar el informe final sobre su investigación interna. En el foco, el director del máster, tras haber reconocido que el acta final habría sido reconstruido. Y el director me pregunta si hay trabajo. Le digo, yo no lo tengo. Y me dice, pues hay que encontrar un documento. Sus 10 años al frente del Instituto Organizador del Máster de Cifuentes están ahora en el punto de mira. Y con él, los currículums de otros miembros del PP y hasta del ex banquero Mario Conde.